No soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire Hola, somos Queen Melody, yo Aitana Yo soy Paula Y estamos con Y yo soy Víctor Pérez Y les vamos a presentar nuestro tema No soy tuya Y os vamos a presentar también los trends más virales de TikTok Y espera, espera, y el challenge de nuestro tema Y vamos con el challenge Ahí va Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ahora mismo os voy a explicar cómo se hace el challenge de Bad Boy En TikTok Vale, pues la primera cosa es Tienes que hacerte la despistada Como que estás en un sitio así, escuchando la música Y cuando llega la letra donde dice Bad, bad boy Tienes que hacer este paso Conmigo, ¿vale? Venga, vamos Yo soy Víctor Pérez Y hoy os voy a presentar mi tren favorito de TikTok Se llama La Cuisance Bueno, voy a enseñaros un poco cómo se hace Yo al principio lo que hago Señalo a cámara porque dice La Cuisance Y luego dice Creo que hago así Y yo quiero la cara Y hago así Y lo demás me lo invento O sea, solo muevo la pierna así Como si estuviera Haciendo una S Y ya luego Con los brazos hago lo que me hago Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar cómo se baila el Challenge Pop For Me de TikTok Se hace un, dos, así Y repites, uno, dos, así Vamos a hacer, uno, dos Y repites, uno, así Lo vamos a hacer, uno, dos Y lo repites Así que ¿estáis preparados? Venga, va Bueno chicos y chicas Ahora os vamos a bailar el baile de nuestra canción No soy tuya Es muy simple pero hay que enseñar muchas veces Así que bueno, nosotros lo enseñamos Y a ver si lo pilláis Vamos a estar viendo por TikTok A ver si lo hacéis Venga, va Vamos a ir Ahora vivo en mi locura Sin miedo a las alturas Baby ya borré todas tus fotos Bebesito no soy tuya En tu juego no me influyas Ahora soy la reina del baile Dejame a mi aire Que no eres el dueño del baile Bien 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 Bien